Mi refugio Compañero que me guía Mi amigo aún en mi soledad Él es el buen alfarero Que forma y cuida mi hogar Yo tengo paz en mi casa No temo ya el fuerte viento Conmigo está el rey de novia Que siempre está cuidándome Yo tengo paz en mi casa No temo ya el fuerte viento Conmigo está el rey de novia Que siempre está cuidándome Yo tengo paz en mi casa No temo ya el fuerte viento Conmigo está el rey de novia Que siempre está cuidándome Yo tengo paz en mi casa No temo ya el fuerte viento Conmigo está el rey de novia Que siempre está cuidándome La mentana mi casa En la roca y piedra angular Yo y mi casa serviremos Por siempre a Jehová Que aunque pase por el valle Mi paso siempre alumbrará Mi defensor del peligro Mi fuente eterna de paz Yo tengo paz en mi casa No temo ya el fuerte viento Conmigo está el rey de novia Que siempre está cuidándome Que siempre está cuidándome Yo tengo paz en mi casa No temo ya el fuerte viento Conmigo está el rey de novia Que siempre está cuidándome Él es mi guía Mi santo de ti Mi esperanza El hombre y fiel guerrero Que aún defiende mi casa Y él me cuida Cada noche y cada día Cuida de mi familia Mi entrada y mi salida No temo ya el fuerte viento No temo ya el fuerte viento Se te vuelve a levantar No te vas tu bala Pongo contigo acá Tengo paz en mi casa, tengo bien que te pienso Y me he sube de gloria, me cuidando de mí Tengo paz en mi casa, tengo bien que te pienso Y me he sube de gloria, me cuidando de mí Y me he sube de gloria, me cuidando de mí Y me he sube de gloria, me cuidando de mí Y me he sube de gloria